La ciudad de los niños y las niñas ya está cerrada para dar paso a unas obras de reforma que la mantendrán así durante seis meses. Las obras de remodelación han sido adjudicadas a la empresa HPC Ibérica y se prolongarán durante todo lo que queda de año. Esta primera fase de obras, que cuenta con un presupuesto de 833.224 euros, se centrará en la sustitución e instalación de las atracciones, así como en la creación de nuevos espacios de juego, en los que primará el carácter educativo para sus usuarios. Tras el cierre de las instalaciones está previsto que los trabajos de remodelación arranquen en el transcurso de un mes. Se trata de unas obras muy necesarias, como indican desde el Ayuntamiento, que suman un importante carácter educativo y que tienen en cuenta aspectos tan importantes como la inclusión, ya que las nuevas instalaciones estarán adaptadas a personas con cualquier tipo de discapacidad. Todo con el objetivo de que nuestros niños y niñas puedan disfrutar de unas instalaciones modernas y adaptadas a sus miles de usuarios. En los próximos meses está previsto que se adjudique la segunda fase de obras, que según las previsiones se ejecutarán simultáneamente al final de esta primera fase para reducir al máximo el tiempo de cierre de las instalaciones que reabrirán sus puertas en el primer trimestre de 2022.